Hola, me llamo Agnes, soy de Cambrils, Tarragona y pertenezco a la primera promoción de turismo de la EUTO, del 2002 al 2005. Ahora mismo me encuentro en Irlanda, Dublín. Pero antes os voy a contar un poquito cómo leí aquí. Después de estudiar turismo, hice un posgrado en dirección hotelera en Barcelona. He trabajado en varios hoteles, en Tarragona y en Barcelona. Bueno, después de hacer el posgrado, finalmente decidí que era el momento de salir al extranjero y practicar in situ inglés. Cosa que recomiendo a cualquier persona que tenga en mente mejorar algún idioma en concreto. Después volví a Barcelona, donde estuve dos años trabajando en la tienda virtual de la Escuela de Negocios y ESE. Donde descubrí mi verdadera pasión por el mundo de Internet y todo el poder que tiene para ayudar a cualquier tipo de negocio a incrementar ventas y a mejorar la presencia virtual, offline y online de la marca. Después de esto, decidí reciclarme académicamente hablando y hice un máster en dirección de marketing en ESADE. Justo terminé el máster y haciendo prácticas en la agencia de publicidad GREY en Barcelona. Me contactaron de LinkedIn, donde al cabo de tres semanas y unas cuantas entrevistas, me cogieron para trabajar en el departamento de Acquisition and Retention de aquí, de los International Headquarters en Dublín. Donde finalmente puedo poner en práctica mi pasión por el marketing online y poner en práctica también toda la capacidad, todo el terreno que te da, por ejemplo, la diplomatura en turismo. Puedo, trabajo con gente de diferentes países, práctico y demás cada día y soy muy feliz, la verdad. Y bueno, felicidades a la EUTO, que 10 años se dice rápido, pero realmente es un gran acontecimiento y que lo podemos celebrar por muchos años más.